¿Qué es la tutela penal del medioambiente? Vamos a empezar las clases de esta materia que se llama tutela penal del medioambiente. Las clases van a estar divididas en módulos y este que vamos a grabar ahora, vamos a filmar ahora, es el primer módulo que lleva como título Características del Derecho Penal Ambiental. Lo primero que hay que considerar, que tengo que considerar, es el concepto de ambiente, que se entiende por ambiente, tanto para legislar como para interpretar las disposiciones sobre este tema y después para aplicar la ley. Por ambiente se entiende el ámbito en que las personas se mueven y viven. O sea, ambiente es no solamente el paisaje, sino que es el sitio en que las personas realizan sus actividades. Y esto tiene importancia saber qué idea vamos a emplear o emplea la ley, la jurisprudencia y la doctrina sobre las concepciones de esta nueva rama del derecho. Porque las concepciones varían. Algunas ponen el acento en el hombre. El ambiente es lo que utiliza el hombre, lo que lo rodea. Y también se puede entender por ambiente, y así se puede interpretar en las disposiciones sobre esto, la naturaleza. Porque la naturaleza es el medio en que efectivamente todo el mundo se desenvuelve. Quiere decir que nosotros podemos entender y aplicar el concepto de ambiente teniendo en cuenta esos dos criterios. Un criterio antropocéntrico, que pone el acento en el nombre, y otro criterio que pone el acento en la naturaleza en general. En este momento, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, y en Europa, en Estados Unidos, en fin, en todo el mundo, se pone, y las Naciones Unidas ponen el acento en este tema del medio ambiente, y procuran protegerlo. Entonces, ¿cómo se puede proteger el ambiente? Se puede proteger el ambiente tomando en cuenta y tomando precauciones sobre esto. Y la ley, cuando interviene, procura establecer cuáles son los criterios para que estas proposiciones se respeten. Se legisla de una manera cada vez más amplia sobre el medio ambiente. Y esta idea de legisla sobre el medio ambiente hace que se produzca un ámbito legislativo muy importante, que no está restringido en el ámbito penal a lo que dice el Código Penal, sino lo que dicen las leyes que contienen algún acento penal entre las consecuencias de que no se cumplan esos requisitos. Entonces, tenemos como sujeto pasivo al hombre en general, que es el afectado. Y tenemos como sujeto activo, fundamentalmente, al contaminador. Alguien que está agrediendo al ambiente y esa agresión al ambiente se proyecta tanto en perjuicio de las generaciones presentes como las generaciones futuras. Y es lo que tuvo en cuenta la reforma de la Constitución Nacional de Argentina en 1994. Se agregaron artículos que se refieren en general a esta idea del ambiente. Vamos a hacer luego una serie de consideraciones que van previstas en los otros módulos. Pero a quienes participen de este curso, quienes escuchen estas explicaciones, les recomiendo y les aconsejo que pongan cuidado en justamente dónde van a encontrar las normas que se refieren a esta materia. Gracias. 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 Gracias.